Sigue hablando así y volverás a tu vida de barrendero Escuchando a ese güey no se hace bien Bueno Sí, sí, bueno, bueno, ¿me oyen? Sí Hola, sí, ya me voy para cambiar mi plan telefónico Ah, sí está aquí, pero Tiene que depositar mil pesos si quiere continuar con su plan telefónico No, la... Bueno, ustedes no le pierdan, ¿verdad? Nada más me retrasé tres días Me retrasé tres días de la entrega Pero esos tres días generaron cargos por segundo del 200% en su tarifa Así que Se le avisó desde dos segundos antes de que terminara su plan Pero como usted no respondió Pinche usuario responsable Se le avisó dos segundos, señor, dos segundos Ahora debe su casa, el carro y la colegiatura La colegiatura y la vida de sus próximos 15 generaciones de hijos No tengo nada, ni siquiera tengo nada de eso Van a hacer que me endeuden Coppel para sacarlo, para que les vaya Además, mi hija está en el nosoconio No tengan piedad No, miren, lo que se톱 es cambiarlo de línea No pagarlo Aaaa Con dos riñones y medio corazón Con eso ya estamos hablando No, 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 y no... Y digo... ¿No habrá otra forma de arreglarlo? Mira, nos podemos arreglar si tienes sangre tipo O negativo. Y consigues un enano, una jirafa y mayonesa. ¿Una jirafa con mayonesa? Has escuchado bien. ¿Para qué una jirafa con mayonesa, amigo? No preguntes, Willy. Bueno, voy a conseguir las cosas. ¿Dónde está mi dinero? Hola, soy Mike de The Easy Peasy. Quería darles un rápido anuncio antes de que se acabara el video de que abrimos un canal secundario. Aquí está, aquí ya ves con The Easy Peasy. Se ve bien hermoso, ¿verdad? A partir de ahora las animaciones estarán allá, excepto por el Naughty Express. Esos videos estarán tanto en el canal secundario como en el principal. Pero espero puedan ir y suscribirse. Ahí será exclusivamente para las animaciones. Pues creo que es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.